A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada Vamos fraguando esta locura, con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura Sigue el camino del cortejo, a fuego lento, a fuego viejo Sigue a mi vano en nuestra llama, con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas, ay, ay, amor cuando me amas A fuego lento revoltosas, cariños que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento amor forjado A fuego lento, a fuego lento mi cintura, a fuego lento y con misura Vamos tramando este alboroto, con la danza de los mares y el sabor del poco a poco Sigo el camino del cortejo, a fuego lento, a fuego añejo Sigo arribando en nuestra llama, tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas, ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento revoltosas, cariños que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento amor forjado A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento A fuego lento, ay, 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 ay A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas, ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento, revoltosas, cariños que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento amor forjado A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas, ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento amor forjado A fuego, amor forjado, a fuego, amor forjado, a fuego lento